muy buenas compañeros buenas bienvenidos al canal de estamos jugando sp y bueno aquí nos tenéis con un vídeo que viene después de otro vídeo que hicimos el legado del cata junior es un reto que teníamos que abrirnos una nuez en la frente lo cumplimos lo hicimos bien para librarnos de la cena no olvidamos bien yo lo hice medianamente bien yo me pasé un poco pero te emocionaste te lo tomaste muy en serio eso es ya me dieron el alta y ya estoy aquí ya estás aquí vivito y coleando y bueno vamos a dar los resultados porque nominamos a tres personas y vamos a ver qué pasa si lo han cumplido o no porque si no lo han cumplido tendrán que pagarnos una cena nos van a llenar la barriga pues sí además que tenemos mucha hambre y bueno ahora nos vamos a disponer abrir un panel donde salen los tres nominados que vamos a ver si esto funciona porque la última vez que lo probado no funcionaba joder hombre ahí está ahí tenemos el panel muy bonito por cierto y bueno tenemos el primer nominado se j kenshin el segundo nominado snag and larry y el tercer nominado y van heredia estos tres nominados lo habrán hecho no lo habrán hecho lo sabremos se habrán abierto la cabeza no lo sabemos que queremos saber lo tenemos aquí este panel con tres compuertas tres puertecitas dentro de ella sale el resultado si lo han hecho o no y bueno vamos a empezar a abrir la primera puerta la de se j kenshin vale así que tú lo manejan mejor mira lo ha hecho lo ha hecho perfecto muy bien se j kenshin se ha cumplido con el reto tú te libras de la cena y bueno ahora estamos deseosos de ver tu vídeo así que bueno vamos a esperar a ver si el piloto se pone en verde si nos llega el vídeo parece que me está llegando ya el vídeo te está llegando sí sí mira mira ahí tenemos piloto verde pues muy bien se j kenshin vamos a dar paso a tu vídeo adelante vídeo hola buenas amigos estamos jugando me han retado daron y taker a que parta una nuez con la frente ya que hay que entrar el trapo por una vez por una vez lo voy a hacer a ver enseña la nuez en señal a nuestra enfocó no es gírala que se vea ahí está venga lejos aquí ahora dijo a ver si te quedas ya contento ya no pagas ya no pago me despido y espero que os haya gustado nos vemos otro día joder madre mía que ha decidido ser el partido no? pues si la verdad es que no ha querido pagar la cena estuvo a punto de no cumplirlo porque la verdad es que lo hizo en la última hora en el último momento en un principio no quería hacer el reto no quería cumplir el reto pero bueno al final lo hizo y ahí habéis visto ahí habéis visto el vídeo y bueno vamos a pasar con el siguiente nominado snack and larry vamos a ver si snack and larry ha cumplido con el reto a ver qué pasa así que vamos a abrir la puerta no lo has hecho david snack and larry qué te ha pasado david te hemos estado mandando mensajes david tienes un reto lo vas a hacer o no lo vas a hacer tanto cuesta decir que no puedes hacerlo o lo que sea que es esto como los pokemon evasión esto que es por qué por qué nos tienes que pagar una cena nos tienes que pagar una cena esto te va a costar muy caro ha salido una gallina ese que quién era eras tú mira cuando te duches mira la bañera a ver si se te ha caído alguna que otra pluma porque qué vergüenza eh no hacer el reto es que vamos nada vamos a pasar al siguiente vídeo que te vamos a decir nada pasemos al siguiente nada vamos a darle iván heredia lo ha hecho lo ha hecho vaya creíamos que iván no lo iba a hacer por el tema de es que esto se va a ver público y todo pero oye que sorpresa pues nada vamos a ver si 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 vamos a ver el vídeo hay que verlo hay que verlo si si yo tengo muchas ganas que hacer dando esto por mucho que le des dale dale prueba dale no se va a reproducir ah vale que hay que esperar el vídeo se me ha olvidado tiene que llegar el vídeo espérate espérate está diciendo por el pinganillo que si si ya está ya está ya piloto verde vamos a darle vamos a dar paso al vídeo de iván bien damas y caballeros he sido retado por los amigos de estamos jugando sp a partir de nueces en la frente al principio pensé que este es el tipo de cosas por las que te descartan los procesos de selección lo siento nasa un reto es un reto por otra parte que es la vida sin diversión al fin y al cabo los vídeos de mi canal tratan temas muy divertidos como por ejemplo liberlas del sur de europa fundición casera primera fusión o criaturas acuáticas a través del microscopio usb tengo la friolera de decenas de reproducciones al año en youtube así que siguiendo mi patrón habitual de irreverencia y jolgorio vamos a hacer cosas locas y vivir al límite lo primero que necesitamos es una estructura craneal adecuada tuve la ocasión de fortalecer su estructura durante toda mi infancia mediante toda suerte de accidentes domésticos que yo sepa existen dos maneras de hacer esto mediante el método de antonio lo que se movía era la nuez hacia su frente yo voy a mover mi frente hacia la nuez para lo cual necesitaremos una adecuada protección de la mesa para prevenir un doloroso accidente sería mejor que nos aseguráramos de que el diámetro menor de la nuez es superior a la longitud de nuestra nariz una vez tomadas todas las medidas de seguridad pertinentes ya podemos proceder a la realización del experimento las nueces son ricas en ácidos grasos omega 3 lo cual es muy bueno para el cerebro en el caso de que dispongáis de uno no es mi caso pero están ricas sabéis que podríamos subirle un poquito el grado de dificultad a esta prueba ya lo tengo partiré una nuez con los párpados sigue siendo demasiado fácil prueba superada de momento y hasta que se me ocurra aquí en nominar me libro de pagar la cena pero bueno, sabéis que podéis contar conmigo siempre que queráis ir a hacer una cervecita, ¿de acuerdo? que vídeo más original, ¿no? pues sí, cuando presentamos a Iván Heredia, que ya lo conocéis dijimos que era como una navaja multiusos y esas cosas y es verdad puede abrir una nuez de muchas formas sobre todo la última, joder, duele, duele vaya, ya la he hecho para tres veces Iván se ha librado de la cena bueno, CJ Kenshin e Iván Heredia os habéis librado de la cena lo habéis hecho y bueno, ya os queda pues nominar a tres personas que bueno, eso queda en el anonimato y Snack and Larry nos has decepcionado, ¿eh? nos debes una cena así que nada más, estos son los resultados los retos hemos visto dos retos muy divertidos y nada más nos vemos a lo mejor en algún futuro reto que nos lancen o que veamos que esté bastante curioso bueno, ahora vamos a despedir aquí de este vídeo de resultados del legado del Kata así es, baja el panel, por favor esto ya lo han visto así que, bueno pues nos vemos hasta luego amigos que también lo apago con esto muchas gracias por ver este vídeo recuerda que tenemos una página en facebook un perfil en twitter y ask.fm puedes ver cuáles son justo a la derecha del vídeo abajo te dejamos unos vídeos que tal vez te interesen pincha en ellos para verlos no olvides darle a me gusta si te ha gustado suscríbete para estar a la última de nuestro canal ah, y no te olvides de comentar y compartir chau 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 chau